me dicen fano han sancionado alianza con siete meses matute cerrado por siete meses y dura sanción económica ay 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 sabogal 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 yo pregunto sabogal cuando vas a renunciar la comisión disciplinaria sancionó alianza con el cierre de su estadio por siete meses y el pago de casi 100 bueno 100 mil soles es una ganga pero siete meses sin poder usar matute significa una pérdida económica tremenda brutal es todo el torneo apertura sin poder usar matute además añádele los costos de tener que alquilar el nacional cuando vas a renunciar sabogal si tienes un poco de vergüenza cuando tus jefes porque tienes tus jefes los que mueven tus hilos así como una marioneta van a dar un paso al costado en alianza lima que es lo que están esperando cuando van a dar la cara a tus jefes los que te dieron la orden de apagar la luz porque todos saben que a ti no se te ocurrió lo de apagar la luz abogal si eres un títere nada más de los que están en un palco más arriba del que el tuyo son siete meses de sanción para alianza y acá hay otra información ángelo campos y álex valera fueron sancionados con una suspensión de cuatro partidos cada uno a la mierda cuatro pero esto es una estupidez porque campos le dan cuatro partidos por mostrar una bandera le dan el mismo castigo que valera le mentó la madre un árbitro como le van a poner la misma sanción que a campos es una estupidez esto primero sancionar al club alianza lima con el cierre de su estadio por el periodo de siete meses computados desde la notificación de la presente decisión conforme a los considerados desarrollados de la presente resolución multar alianza con el monto de 20 uits y notificar la presente resolución al club alianza lima y a la liga profesional para su conocimiento y cumplimiento entiendo que matute está sancionado sólo para el torneo local no o sea para la liga para la copa libertadores se podría usar porque esta es una sanción de la liga más no de comebol o sea alianza podría jugar copa libertadores en matute más no podría jugar la liga peruana entiendo que es así aprovechen para remordelar matute mira que no sería mala idea pero no sé si haya plata para eso una pena pero se veía venir una sanción fea contra alianza lamentablemente esto es así en su momento alianza también recibió una sanción dura cuando tiraron bengalas en la copa sudamericana del 2014 contra barcelona de guayaquil me sabrán entender cuando les digo que no me genera un entusiasmo real el 2024 alianza les soy muy sincero a todos los años incluso cuando alianza pasó como 10 años sin campeonar tenía un entusiasmo a fuego al momento de saber quién va a llegar a quién van a contratar quién van a ser el técnico contra quien nos toquen las libertadores esta vez no me siento entusiasmado con el año que se viene para alianza mi intuición futbolística me dice que este equipo no se está armando bien es mi intuición futbolística de repente mañana a restrepo me sorprende contrata jugadores de renombre y armo un buen plantel y tatatán mi intuición futbolística no me da mucha esperanza en esta alianza no siento que se estén haciendo las cosas bien al igual que en el 2020 creo que hay personas siniestras tomando decisiones para sus intereses y no para los intereses de alianza lima creo que hay más de un gordito que lamentablemente está operando en las sombras yo le diría esos cachudos que se larguen de alianza si no tienen cargo y no están dispuestos a dar la cara no deberían meter mano en el equipo no deberían meter mano en la decisión del club pero lamentablemente pues yo no tengo un poder de decisión en alianza me encantaría ser socio tener una participación real poder joder porque alianza es mi vida probablemente es lo que más me apasiona en el mundo y ojalá algún día se pueda abrir el padrón de socios no solamente para que yo sino para que muchos hinchas alianza puedan formar parte de la política en el club que al final yo creo que esa es la razón de ser de una institución que sus socios construyan el destino de su club como se hace por ejemplo en argentina que los clubes tienen una masa societaria que asiste a votar y generan los ingresos del club y son los que guían el destino de una institución y que sean los socios los responsables de llevar a alianza lima a donde merezca estar lamentablemente no veo eso cercano porque las personas que hoy tienen secuestrado alianza lima no les interesa que haya una masa societaria nueva no siempre han intentado de que las decisiones incluso cuando era manejado por sus socios se manejen una mesa chica no donde ellos se pelean entre ellos y entre ellos se repartían quién era presidente de alianza lima pero bueno lamentablemente hoy en día ya ni siquiera se sabe quién toma las decisiones como tal tampoco es que alianza perdió el descenso este año jugó una final para la inversión que hizo alianza lima no haber ganado el tricampeonato es un fracaso total o sea independientemente si lo perdió con la u o no para alianza no ganar el tricampeonato este año 2023 ha sido un fracaso total podría considerarse incluso el fracaso del siglo para alianza desaprovechar una nueva oportunidad en el tiempo de ser tricampeones nacionales como se hizo en el 2005 por última vez tras el 2003 2004 que alianza salió campeón y no sólo porque lo perdió con la u que eso ya fue te digo la cereza al pastel después de la inversión hecha que alianza no campeonara ha sido un fracaso histórico y rotundo para alianza o sea en el 2009 2011 2019 que alianza perdió a finales uno podría entender hoy es parte del fútbol pero con la inversión económica que hizo alianza este año y que ya de por sí se venía cayendo a pedazos por los lesionados por las malas decisiones deportivas y tatatá todo eso se podía salvar con el tricampeonato pero lamentablemente no se salvó con el tricampeonato yo te digo otra cosa y sin afán de menospreciar a la una y nada pero esto es un facto como chucho un equipo endeudado hasta el cuello con una deuda impagable le va a ganar un club que esté en el auge económico total cobrando las entradas más caras de toda su historia cómo ocurre eso porque las personas que manejan el club toman decisiones de mierda o sea te lo pongo así entre alianza y la u viendo los presupuestos los ingresos y los problemas económicos de cada uno es como que alianza era una mercedes benz y la u era un toyota no te puede ganar el toyota no me jodas y si una mercedes benz pierde contra un toyota significa que el que maneja el mercedes benz es un imbécil es un incompetente no hay otra explicación un toyota no le va a ganar un mercedes benz me entiendes o no a ella tiene que ver la mano del piloto y el piloto o los pilotos que manejaron alianza en el 2023 se encargaron de cagarla un mes tras otro tras otro y tras otro desde la contratación de jugadores hasta el manejo de grupo la decisión de cambiar al técnico y por quién lo cambiaron todo entonces para mí el 2023 ha sido un fracaso histórico para alianza un fracaso histórico y que ahora se ve coronado con una sanción de siete meses donde alianza no va a poder jugar en matute con la pérdida de ingresos que eso significa no te digo que he perdido el amor por alianza porque igual el próximo año sé en el nacional me queda más cómodo ir al nacional iré al nacional estaré en los partidos estaré ahí en la tribuna como todos los años pero a mí me parece muy pero muy honesto con esto a mí me parece que el campeonato 2000 y esto no lo digo con la intención de con la intención de mufar ni nada pero a mí me parece que el campeonato 2024 está servido para la u está servido o sea cristal está en una crisis en la cual sus hinchas quieren echar a la administración y no la pueden echar porque esa administración son los dueños del club y alianza ha entrado en un proceso de camino ciego no alianza está dando un paso y otro y creo que no sabe a dónde va pues digo para mí el campeonato 2024 está servido para la u y no me sorprendería que la final la jueguen contra melgar porque creo que melgar va a armarse bien de cara al 2024 y si contratan este técnico argentino y arman bien su plantel no me sorprendería que la final del 2024 sea la u contra melgar y ya sabemos que una final u contra melgar lo gana la u sin problema al menos ese es el panorama como yo lo veo después me dirán fano estás mufando no te estoy siendo muy honesto me encantaría estar equivocado y que a fin de año me estén mandando super chats y diciéndome dodo eres un analfabeto del fútbol yo sí confía en restrepo tú no y la verdad que yo no me molesto en decir que estoy equivocado la verdad para cuando se trata de alianza la selección yo soy el primero que quiere estar equivocado cuando siento que las cosas van a ir malas van a hacer pagar a los hinchas el cierre del estadio con el precio de las entradas sería el colmo que ahora le pongan las entradas más o sea trasladarle la responsabilidad al hincha después de la estupidez que se mandaron los dirigentes ya sería darle un tiro de gracia al club porque yo digo la convocatoria de alianza para este 2024 no va a ser igual que la del 2023 el hincha de alianza viene de una desilusión muy grande le diría a la administración de alianza lima que consideren ese detalle perder con la u ha sido la cereza en el pastel pero desaprovechar una bonanza histórica que ha sido inflada por los propios hinchas ha sido una decepción muy grande yo no veo al hincha alianza el otro año pagándote las entradas más caras del torneo sin cuestionarte a quién vas a contratar por qué lo contratas ha pasado exámenes médicos debidos y correspondientes o lo están trayendo a ver qué pasa como hicieron con santiago garcía que venía de un historial de lesiones tremendo en chile y aún así bellina lo contrató como su central y terminó lesionándose toda la parte final del campeonato por eso pregunto el hincha de alianza el otro año no va a ir de manera masiva pagarte las entradas más caras si tú no le ofreces un equipo que esté a la altura no te va a pagar caprichos y después vas a la copa libertadores y terminas apretando los dientes con un equipo parchado porque todos los jugadores estrella que contrataste para la copa se lesionaron recuperar esa confianza es complicado y si cerrar el estadio ha sido culpa de sabogal y del jefe que le dio la orden de apagar las luces que creo que todos saben quién es el superior de sabogal que encima ya ni siquiera tiene cargo en alianza lima pero sigue haciendo lo que se le da la gana entonces no le pueden trasladar ese problema a los hinchas basta ya de que los hinchas paguen las cagadas de los dirigentes basta ya de eso qué buena gracia o sea la dirigencia toma la decisión estúpida primero de cerrar en matute exponiéndose a este problema luego pierden el partido regalan el partido desde la dirección técnica toma la decisión de bajar la luz si tú querías cerrar en matute tenías que aceptar de que era una posibilidad que la u campeone y cuál iba a ser tu decisión ante ese escenario un gestor se tiene que poner en todos los escenarios posibles un gestor no puede decir ah no es que yo pensé que íbamos a ganar putes para meterte un lapo huevón no me jodas si tú querías cerrar en matute mierda tenías que ponerte ese escenario en tu cabeza y si perdemos qué vamos a hacer vamos a apagar las luces del estadio vamos a dejar que se metan los barras qué vamos a hacer si perdemos y dodito tu equipo arruga en momentos decisivos hasta con equipos chicos como con aurich no te voy a negar en esa época alianza si perdía finales contra cualquiera pero creo que son periodos porque así como tú me dices que es cierto yo lo he vivido o sea nos tocó perder la final del 2009 contra la u la del 2011 contra aurich la del 2019 contra binacional imagínate si alianza hubiera ganado todos esos títulos ya le habría sacado cuánta ventaja a la u si le sacas las dos últimas dos finales que perdió con la u y los dos títulos nacionales que dejó en el medio o sea alianza es el equipo que más finales ha jugado en todo este siglo también 2001 con cienciano que también estaba en su centenario ganó 2003-2004 hizo bisubcampeón a cristal en el 2006 le volvió a ganar a cienciano que ustedes me dirán fano pero cienciano no pinta oye ese cienciano fue cienciano antes y después de ganar la copa sudamericana que para ese momento cienciano era como melgar ahora o sea el lugar que tenía cienciano en ese momento en el fútbol peruano lo tiene ahora melgar no como el equipo provinciano de altura que pelea cosas importantes y tiene buen equipo y todo después vino la sequía en esa sequía le tocó perder alianza tres finales y te diría cuatro porque jugamos una final del torneo clausura en el 2014 con cristal y la perdimos perdimos la definición en arequipa ahí yo te contaría cuatro finales perdidas aunque sólo tres nacionales y una de torneo clausura aunque ese torneo clausura nos robaron por un gol anulado en mollo bamba pero en fin pero después vino otra época para alianza que ha sido cortita y que se vio interrumpida porque claro le ganaron a cristal que no me parece un equipo pequeño o sea quizás en hinchada sí pero no es un equipo fácil de ganar cristal por ejemplo le ganó la final del 20 a la u le ganamos a melgar que venía del mejor año de diría de su historia no pero está el 2015 y bueno después nos tocó perder con la u pero yo creo que si alianza pierde con la u es básicamente por una suma de errores que eran imperdonables no o sea ya si alianza le ganaba esa final a la u era bajar el telón y decir puta madre o sea este equipo puede contratar un jugador por 100 lucas y que encima esté roto puede contratar a dos colombianos y que se rompan puede contratar a un argentino de la defensa que también se rompe puede jugar con un equipo parchado y aún así salí campeón o sea ya como te digo era demasiado premio para una gestión mala me manda me manda alguna foto de cómo sería el estadio de alianza después de la remodelación pero oye parece el estadio de huracán no porque esto es un globo no no como es un globo esto o es un foco no es un globo este es huracán lima huracán lima claro esto es un foco o es un globo que dice la gente es un foco o es un globo yo diría que es un globo como que un foco yo veo un globo acá es un globo como que un foco 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 es un globo es un globo huevón bueno igual queda queda bonito el estado ya te digo sería momento de remodelar no que mejor mejor ahora que está suspendido siete meses imagino que alianza va a pelar no increíble la cosa que hace la gente con la idea yo no sé que ya usan para hacer esas imágenes pero está bacán todo mantente así mientras más desilusionado estás más ganamos punto tú eres mufa peor ya en serio ahora que nos dicen tanto con les crearemos el centenario a mí me encantaría cagarle el centenario de las gallinas me encantaría o sea si tú me preguntas fan o qué prefieres que perú vaya al mundial o cagarle el centenario de las gallinas como estoy picón te diría cagar el centenario de las gallinas pero así como está la cosa yo veo a la u siendo bicampeón en este año siendo muy muy honesto tengo más o menos idea de cuáles van a ser los refuerzos de la u y veo veo a la u saliendo campeón el 24 vamos a ver el vídeo que le hicieron a galvez quién es este javier a la madrid humorista músico hago vídeos en las redes sociales y soy antri progre una persona con 400 mil seguidores le hecho un vídeo a galvez vamos ya vamos el pedido tenemos que entregar vamos ya vamos el pedido tenemos que entregar para que las mujeres no se abran por qué es eso no no qué mierda es eso no provoca ni burlaces eduardo rodríguez no será que subo este pero mira no si yo luciera así también yo creo que odiar a otras nacionalidades yo creo que odiar al mundo y bueno mira la verdad que para ser humorista bajito para ser humorista muy bajito o sea creo que poner un primer plano de la cara de galvez decirle feo es o sea eres humorista no espero un chiste bueno espero que le digas no sé ponle un apodo algo no o sea el oficio de humorista está por algo no me parece no un poquito de esfuerzo no para hacer un vídeo que poner la foto de un chico y decirle feo no que creo que es el único recurso que usan los venezolanos de decirle feo a otros y creen que con eso ganaron la discusión no le dicen feo a otros y ya ellos son los más lindos del continente no yo la verdad me muerdo la lengua porque directamente responderle a los venezolanos es ya pérdida de tiempo y que lo peor es que yo tengo un montón de respuestas tengo un montón de respuestas para todo el gentilicio de venezuela tengo un montón de respuestas pero el problema es que vos si yo digo si yo digo la mitad de respuestas que tengo esto sí o sí acabo en un comunicado del ministerio de la mujer maduro va a hablar de mí o sea si yo le llevo a responder salgo salgo perdón salgo 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 estoy a punto donde convertirme la persona más xenófoba misógina del planeta no no salgo doy un paso al costado doy un paso al costado porque puede meter un problema grande si respondo me hace la gran matute me banean siete meses de verdad verdad esta es la empresa alianza firmó un acuerdo con mes grupo para la remodelación del estado alejandro villanueva pero tengo entendido que solamente era para hacer las maquetas porque como tal como tal remodelar el estadio todavía está no 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 es algo cercano a la verdad y ahorita mismo no sé si haya plata para remodelar el estadio contra o sea primero tienen que hacer todos los planos y ver cómo es que podría hacerse una ampliación antes de ejecutar un proyecto o sea primero se tiene que evaluar cómo se haría y todavía no hay un plan y ciencia y ciencia y y y y